Atrévete Hay nueve niños Estambul tuvo que desviarse y aterrizar en Dublín después de que los pilotos encontraran una nota manuscrita que consideraron sospechosa Todos los pasajeros, más de 200, esperan en el aeropuerto mientras el avión está siendo inspeccionado Ocurrió al finalizar una manifestación pacífica en favor de los refugiados Un numeroso grupo de inmigrantes saltó la valla que rodea el puerto de Calais, en Francia y alrededor de 50 lograron huir en uno de los ferries para cruzar a Inglaterra La policía les escoltó después de vuelta al campamento donde viven hacinados cerca de 7.000 refugiados Tres personas han muerto en un accidente de tráfico en la provincia Atrévete